Bueno, muchacha, ¿qué pasó con tu hijo el viernes? Se descompuso en el salón, se desmayó y la señora me llama y me dice que supuestamente por el calor, que tenía muchos abrigos, cuando él trae la campera de egresado nomás, pero supuestamente de un compañero se había puesto y por eso él se descompuso. Entonces yo no dejé pasarle, digo, señor, me pasa una foto, por favor, que yo lo quiero ver a mi hijo, porque yo estaba trabajando. Y cuando me pasa la foto, lo veo la cara de él así, pálido, amarillo, como que algo está pasando. Entonces no hago caso, vengo, lo llevo a todos y lo llevo a él. En casa me pasa lo mismo, que se vuelva, lo baño con agua. ¿Qué le pasó? ¿Vomitó? ¿Se desmayó? ¿Qué fue lo que pasó? Tenía ansia de vomitar, pero no vomitó. Entonces pasó las horas y tomé la medida y lo llevé al hospital. ¿Y en el hospital qué te dijeron? Y en el hospital me dijo que estaba intoxicado porque aspiro gas. Y yo no estoy en contra de lo maestro, pero no quiero que pase algo grave. Esto para mí ya fue grave porque hasta ahora lo tengo acá en mi cabeza grabado lo que pasó él. Y me asustó mucho cuando el médico me dijo, así pasó. Y ellos me desmienten. Entonces yo quiero que cambien esas cocinas, todo. ¿Tú nena en qué salón está? Él está en sexto, arriba. Puto arriba de la cocina, digamos. Sí, arriba. Pero él dice que de ahí salió y después estaban haciendo gimnasia. Pero él ya no hizo más gimnasia porque se sentía mal, se sentó ahí afuera en el patio. Pero cuando yo lo llevo y lo digo al médico que se descompuso, se desmayó, me dijo por qué motivo, qué sé yo. Y ahí le dice él que pasó eso. Y ahí me dijo, salvaste mamá que lo trajiste. ¿Le dieron alguna medicación? No, no, no. Solo con oxígeno se quedó. Porque es el oxígeno, no le saca todo. Se quedó con oxígeno. ¿Cómo estás vos? ¿Cómo lo acompañas a él? ¿Cómo sigue esto? Y yo voy a seguir, por más que los directivos se enojen, pero yo estoy por mis hijos y por los demás chicos. Porque esto pasó ahora con él y no quiero que vuelva a pasar como Sandra y Rubén. ¿Viste? Quiero que cambien, yo quiero ver que cambien esas cocinas, que estén bien. Para volver a mandar a mis hijos, si no voy a tomar otras medidas. Gracias. Gracias.